El coordinador de los programas de desarrollo social en Jalisco, Carlos Lomelí, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para continuar planeando las mejoras que se realizarán en el Estado. A través de redes sociales, Carlos Lomelí aseguró que este domingo se reunió con AMLO en la Ciudad de México, a fin de impulsar proyectos que beneficien a las familias del país y de Jalisco. Aunque por el momento el coordinador no ha dado a conocer los proyectos que impulsará AMLO en el Estado, reiteró que el presidente de México cumplirá con cada una de sus promesas para el desarrollo de la entidad. Durante las últimas semanas, Carlos Lomelí dio a conocer los proyectos que serán implementados en Jalisco, y que AMLO se encargará de revisar, entre ellos se encuentran incentivos a los productores de caña, quienes han mostrado interés en participar con el presidente. Además, el coordinador aseguró que AMLO creará tres universidades públicas en Jalisco, que estarán enfocadas en carreras que ayuden a mejorar el medio ambiente y la producción de raicilla, bebida destilada de los agaves y forma parte del municipio de Mascota, Jalisco. Finalmente, Carlos Lomelí mencionó que el presidente de México no dejará a los jalisayenses ni por un segundo, incluso, reiteró que el suministro de gasolina está normalizándose gracias a los esfuerzos realizados por AMLO y petróleos mexicanos para abastecer a Jalisco y los estados que presentaron escasez del recurso. Con información de Facebook arroba de RCRL o Slomelí y la neta noticias. Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Fotografía ilustrativa tomada de Flickr arroba de R barra baja Carlos Lomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.